Es la Es la historia de un hombre Que pagó el precio del dolor En ese día sus amigos le dejaron Y todo eso fue por ti Fue por ti Él lo hizo por ti Su vida le entregó en una cruz Y todo eso fue por ti Música Sus manos lastimadas por los clavos Sus pies sangrando en la cruz Su costado lastimado por la lanza Derramaron su sangre carmesí Amigo que me estás escuchando Ya no desprecien tú a Jesús Porque Él ahora está llamando A la puerta de tu corazón Fue por ti Él lo hizo por ti Su vida le entregó en una cruz Y todo eso fue por ti Música Y todo eso fue por ti Todo es posible Todo es posible Si puedes creer Todo es posible Si puedes creer Si puedes creer Si hay pruebas Si hay pruebas de dolor Te encuentras desmachar Habrá el pobre ser Habrá el pobre ser Ven 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 Música Todo es posible si puedes creer Me mueve la mano de Dios en su palabra viva Todo es posible si puedes creer Cristo el Señor Jesús te invita a gozar De plena gracia y luz de todo bienestar Solo Dios podrá cambiar tu ser Si tan solo tienes fe Fí en él 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 Música Música Mientras oro y mientras ruego Mientras sientes convicción Mientras Dios derrama el fuego Ven amigo a Cristo Ven 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 A él Dale Hoy Tu Corazón Ven A él Ven A él Dale Hoy Tu Corazón Has Has vagado En este mundo Sin tranquilidad Sin paz Vuelve a Cristo Y en él confiando Salvo y feliz serás Si en tu vida Si en tu vida Has fracasado Y tu alma Triste está Cree en Cristo Y tu pecado Hoy Él mismo Borrará Ven A Cristo Él te espera No te tardes Pecador En sus brazos Él quisiera Recibirte Con amor Ven A él Ven A él Dale Hoy Tu Corazón Ven A él Ven Ven A él Dale Hoy Tu Corazón En A 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 ¡Suscríbete al canal! Cuando levanto mis manos, aunque tenga mil problemas, cuando levanto mis manos comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van, nuevas fuerzas tú me das. Todo eso es posible, todo eso es posible, cuando levanto mis manos. ¡Suscríbete al canal! Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Todo eso es posible, todo eso es posible, cuando levanto mis manos. Cariñoso salvador Huyo de la tempestad A tu seno protector Confiándome de tu bondad Sálvame Señor Jesús De las horas del turbión Hasta el puerto de salud Guía mi pobre en vacación Por tu asilo ninguno hay Indefenso acudo a ti Mi necesidad me trae Porque mi peligro vi Solamente en ti Señor Puedo hallar con suero y luz Vengo a conferir de amor A los pies de mi Jesús Música Cristo encuentro todo en ti Y no necesito más Caídos me pusiste en pie De mil ánimo me das Al enfermo da salud Das la vista al que no ve Con amor y gratitud Tu bondad ensalzaré Tu bondad ensalé A tu seno protector Tu bondad ensalé Tu bondad ensalé Y no necesito más Tu bondad ensalé Tu bondad ensalé En la pena Tu bondad ensalé Música A ti, oh Dios, levantaré mi alma A ti, oh Dios, levantaré mi alma Oh Dios mío, oh Dios mío, en ti confío No sea yo avergonzada, no se alegren de mí Mis enemigos Muéstrame, oh Jehová Tus caminos Y enséñame Tus venenas Oh Dios mío, oh Dios mío, en ti confío No sea yo avergonzada, no se alegren de mí Mis enemigos No sea yo avergonzada, no se alegren de mí Música A ti, oh Dios, levantaré mi alma A ti, oh Dios Levantaré mi alma Oh Dios mío, oh Dios mío, en ti confío No sea yo avergonzada, no se alegren de mí Mis enemigos Música Muéstrame, oh Jehová Tus caminos Tus caminos Tus caminos Y enséñame Tus venenas Tus venenas Oh Dios mío, oh Dios mío, en ti confío No sea yo avergonzada, no se alegren de mí Mis enemigos Mis enemigos Música 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 No, no, no Vengo a suplicar de mi Señor Que me dejes reposar En tu amante pecho mi Jesús Como el apóstol Juan Me has dado tantas cosas Mi precioso Jesús Me has dado fe, me has dado paz, me has dado amor Me has dado gozo eterno en plenitud Me has dado tantas cosas Mi precioso Jesús Que yo sería una enviada Si negara tu amor Me has dado tantas cosas Me has dado tantas cosas Me has dado tantas cosas Mi precioso Jesús Mi precioso Jesús Mi precioso Jesús Mi precioso Jesús Me has dado tantas cosas Mi precioso Jesús Mi precioso Jesús Que yo sería una ingrata Si negara tu amor Mi precioso Jesús 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 En los cielos En los cielos en la tierra Tu gloria exaltaré En los cielos en la tierra Tu gloria exaltaré Tú eres mi fuerza Señor Solo en ti confiaré Tú eres mi fuerza Señor Confiaré Tu eres mi fuerza Señor En los cielos, en la tierra, solo en ti confiaré Tú eres mi escudo, Señor, y triunfaré Tú eres mi escudo, Señor, y triunfaré En los cielos, en la tierra, yo te glorificaré En los cielos, en la tierra, yo te glorificaré En los cielos, en la tierra Señor, Dios todopoderoso Justos y verdaderos son tus caminos Rey de los santos, Rey de los santos Aleluyame, Aleluyame, Aleluyame Quien no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre Pues solo tú eres santo, por lo cual Todas las naciones vendrán y te adorarán Y te adorarán Aleluyame, Aleluyame Aleluyame, Aleluyame Temer a Dios y darle gloria Aleluyame, Aleluyame, Aleluyame Aleluyame, Aleluyame Aleluyame, Aleluyame, Aleluyame Si del pecado anhelas el perdón Mira al Cordero de Dios Mira al Cordero de Dios Mira al Cordero de Dios Él solamente puede salvarte Mira al Cordero de Dios En tentaciones, dudas y temor Mira al Cordero de Dios Él con su fuerza te hace vencedor Mira al Cordero de Dios Mira al Cordero de Dios Mira al Cordero de Dios Él solamente puede salvarte Mira al Cordero de Dios Música Si estás triste Y falta en ti valor Mira al Cordero de Dios Tu alma con cantos Tu alma con cantos llenará su amor Mira al Cordero de Dios 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 Él solamente puede salvarte Mira al Cordero de Dios Mira al Cordero de Dios Él solamente puede salvarte Mira al Cordero de Dios Mira al Cordero de Dios Él solamente puede salvarte Mira al Cordero de Dios 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 Él solamente puede salvarte Mira al Cordero de Dios El cordero de Dios Esta noche nos vamos a gozar con Jesús el Nazareno Esta noche nos vamos a gozar con Jesús el Nazareno Invitamos al Espíritu Santo para que este culto se ponga bueno Invitamos al Espíritu Santo para que este culto se ponga bueno Invitamos al Espíritu Santo para que este culto se ponga bueno Si tú eres pez como un grano de mostaza Eso lo dice el Señor Si tú eres pez como un grano de mostaza Eso lo dice el Señor Tú le dirías a la montaña Muévete, muévete Tú le dirías a la montaña Muévete, muévete Y la montaña se moverá, se moverá, se moverá Y la montaña se moverá, se moverá, se moverá Y la montaña se moverá, se moverá, se moverá Si tuvieras fe como un grano de mostaza, eso lo dice el Señor. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, eso lo dice el Señor. Tú le dirías a la montaña, muévete, muévete, tú le dirías a la montaña, muévete, muévete. Y la montaña se moverá, se moverá, se moverá. Ya llegó, ya llegó, el Espíritu Santo ya llegó, ya llegó, ya llegó, el Espíritu Santo ya llegó. Lo siento en mis manos, siento en mis pies, lo siento en mi alma y en todo mi ser. Como un rayo cayendo sobre mí, como un rayo cayendo sobre ti. Que quema, 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 que quema. Ya llegó, ya llegó, el Espíritu Santo ya llegó, ya llegó, el Espíritu Santo ya llegó. Lo siento en mis manos, lo siento en mis pies, lo siento en mi alma y en todo mi ser. Lo siento en mis manos, lo siento en mis pies, lo siento en mi alma y en todo mi ser. Como un rayo cayendo sobre ti Como un rayo cayendo sobre ti Que quema, que quema y quema 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 Qué bueno es este amor que me ha dado la vida Qué bueno es este amor que me deja vivir Qué bueno es este amor que me ha dado la vida Qué bueno es este amor que me deja vivir Se levantó, se levantó de la tumba Se levantó, se levantó, se levantó de la tumba Se levantó, yo tengo un Cristo de poder Que de la tumba se levantó, yo tengo un Cristo de poder Que de la tumba se levantó, se levantó, se levantó De la tumba se levantó, se levantó, se levantó De la tumba se levantó